Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ocho en brillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinca en guión Todo esto parece un sueño Si lo gozan con prudencia Fiesta folclórica Fiesta folclórica ¿Quieres? Hay en el bar que se interesa Si de antemano no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío barato me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Oye, no eches la culpa a mí, échale la culpa a Yuty Barreto El que tiene su encendido, es el señor que sabe Un verano en Nueva York 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 Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Japón Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York ¡Yah! Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York ¡Gracias!